Que no puede ser juez y parte, a ver, aquí está uno también de los analistas políticos en las elecciones, joven, joven, para que nos dé una explicación sobre, mire, el señor lo están denunciando, que es juez y parte, está en activo en el sindicato, ahorita en el poder, entonces, pero está de, pues ahí en las fundas de contador de votos, platícanos. No, no, pues entonces no es limpio esta elección que se está llevando, a lo que veo, pues voy llegando aquí en el juzgado y estoy viendo que efectivamente esta persona es del sindicato, entonces es juez y parte, es inválida esta elección, se debe declarar inválida totalmente, porque está metido aquí el gobernador, está metido el gobernador aquí, bueno, aquí en el juzgado se escucha todo. Bueno, bueno, pues es lo que dicen, verdad, de Gustavo, todas las familias, cuando están aquí, pues, invalidándolo.